A efecto de garantizar que los recursos públicos se traduzcan efectivamente en beneficios para la sociedad veracruzana. La Auditora General del Órgano de Fiscalización Superior, Delia González Cobos, negó que haya servidores públicos coludidos con despachos contables externos ofreciendo limpiar las cuentas públicas. Al concluir la entrega protocolaria de la Cuenta Pública 2022 al Congreso del Estado, que observó un presunto daño patrimonial de 1.503.890.803 pesos en 236 entes municipales y estatales, la Auditora aseveró que si alguien tiene pruebas de que servidores públicos del ORFIS están incurriendo en esas prácticas, que las presenten. Si hubiera esos casos, soy la primera en tomar acciones, porque no vamos a permitir, lo que necesitamos es darle confianza a la ciudadanía, hacer un trabajo serio y responsable, y no podríamos permitir que el órgano auditor tenga esas debilidades, por supuesto que no. Asimismo, Delia González Cobos, Auditora General del ORFIS, afirmó que los cursos de capacitación en materia de rendición de cuentas están dando frutos y prueba de ello, dijo, es que el presunto daño patrimonial entre las cuentas públicas 2021 y 2022 se redujo en casi un 50%. Javier Salas Hernández, RTV Más Noticias.